Queter... Queter igual... No, rien que la van a... Queter igual... No, rien que la van a... ¡No! 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 ¡Oh! where's Hillary? i'll give him a better for this year hey guys we got you covered the thing with Grassley nicely don't you get all that noise as to the pass ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!